Este es toda, este lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le pincheo a toda Este tiene seca y yo te mojo toda Te hice mal, me tienes aquí Hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Thank you, thank you So fucking, I'm a fan of my friends I ain't worried about nothing Pósteme someone else Nena bicheterana, movimonde ya Send a link, send a link Nena bicheterana, movimondeazo Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo y ya en el caer All right, all right Yeah, I'm a fan of my friends Chale, 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 chale Chale, chale, chale Chale, chale Chale, chale Vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me... Pasando, que estoy sintiendo Que así de lo lento Yo me enamoré Te voy a recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Pero tienes un final Tras de ti Tras de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir I'm gonna give you up It's time But darling, just kiss me Y se cambia la vida Y si no te fallan en la entrada Te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor Te cambian por algo más rico My... Oh, tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo una verdad que te dedicarte Pa' que pa' que te no goreé Me que le lloran te te reacho Hoy yo estoy tal de ras que día me trajo Hoy la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres un diablo dentro de una mujer No me vuelva a ver The Big Boss Fuego Asesina yo sé que tú eres mala Por eso trae talent con ti y baila Don't make a try, but we gonna wear the crown You can go another round, 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 round Wish you luck, but you're not bringing us down Baby girl Achim y sole que hagan un morning call Me he llevado poco si tu mami Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo I'm gonna have something yes, oh 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 yes, yeah, oh yes, oh yes, yes! Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe